Bueno, volvió a llover. Así es, Nadia, ¿cómo sigue? ¿Cómo va a estar este domingo? Además, ¿cómo te va? Ay, Agus, querés saber todo, ¿eh? Bueno, para empezar, les cuento a las provincias del litoral, Santa Fe, todavía el este de Córdoba, norte de Buenos Aires, lluvia, Santiago del Estero, también en esas provincias, a excepción de Buenos Aires, atentísimos que algunas de las tormentas van a ser fuertes. En la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, todavía hoy tendremos lluvias, el viento ya está soplando bastante fuerte en el Gran Buenos Aires, entre 35 y 40 kilómetros horarios del sudeste. A la noche cambia, llega el viento sur y cuando digo sur, ya saben, se viene el cambio, ahí está, el sol, alguna nube para mañana, pero el sol está, desciende la temperatura por el efecto del viento sur, la mínima, 11, máxima, 23, sábado, solazo, solo alguna nubecita, 25 la máxima, domingo se mantiene, 25, sin lluvia, alguna nubecita, ningún problema para el domingo, la lluvia y bueno, probablemente el lunes. Información del Servicio Meteorológico Nacional.